Y qué oboles, qué oboles, qué oboles, qué señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera, ya se la saben. Aquí con los mejores. Hoy tenemos nada más y nada menos que están estos muchachones de banda. ¡La Ejecutiva! Hijo su... Y así será. Mi querido Borre, ¿cómo estás? Bien, machi, me volaré tan contento después de varias veces que nos hemos querido saludar y no se ha podido, ¿no? Digo, por compromisos o que yo no alcanzo, tú no alcanzas. Pero ya, digo, no hay plazo que no se cumpla y aquí estamos. Vamos, perfecto. Mijo, oye, vienen con tema nuevo. Así es, un gusto saludarte, Memo. Y sí, andamos estrenando un tema que se titula Te Encontré y andamos preparando cosas nuevecitas también. Oye, Te Encontré va muy ad hoc con algo que vamos a platicar ahorita. No sé quién se encontraron. Ahorita va... Oye, de veras, Te Encontré. Ahí está la conexión grupera. Ahí está la conexión. Eso está, mijo, chingado. Y a mí también no lo esperaba, así era nuestro destino. Ay, hola, traficando rimas. Acá con todo el flow y todo este rollo. Mi querido Borre, banda la ejecutiva dentro del estudio, en la composición y todo, pero no ha parado. Ya afortunadamente, gracias a Dios, con ciertas restricciones. Pero ya hay un poquito más de apertura. Sí, totalmente, ya hay un poquito más. Ya estamos sacando como una cuarta de la cabeza del agua. Yo creo que así como yo, bueno, como nosotros, varias agrupaciones que se la han visto muy difícil esta pandemia. Y pues anoche estábamos platicando de eso, que estamos, pues le damos gracias a Dios que estemos la mayoría. ¿Para qué decir que aquí estamos todos? No, hubo quien se fue, pero no el que estás pensando. Fueron otros. Otros que también decidieron seguir su camino, que decidieron incluso hasta dejar la música. O sea, que se fueron a hacer otras cosas. Pero bueno, es parte de eso que nos dejó el 2020. Y ojalá que ya en vez de regresar a lo que sabemos, mejor hacia arriba, ¿no? O sea, tratar de que ya todo esté abierto totalmente. Es correcto. Oye, mijo, insisto, a esta rola te encontré. Dice que se fueron algunos, no quien estoy pensando, pero si usted se da cuenta, aquí nos falta alguien. Aquí falta uno más. No sé si decir eran o son. Tres vocalistas, pero bueno, es que eran, pero a la vez son. O sea, ahorita lo vamos a explicar. Es una paradoja bien jurada, ¿eh? Es una paradoja. Eran, ¿cómo que eran, pero son? Es que mire, hasta ayer eran y hasta hoy son. Son. Entonces, mijo, primeramente platícanos un poquito de este nuevo tema. Pues, ese tema ya teníamos mucho tiempo con él. Estábamos trabajando en el disco del año pasado, en el cual te comento que tardó dos años en hacerse, tanto musicalmente, elección de temas. Y, pues, bueno, este tema, que lleva el nombre del disco, te encontré. Es un tema muy bonito, muy romántico y especial para dedicar, para aquella persona que es el amor de tu vida. Así nomás. Con éxito. Mijo, vámonos de lleno, vámonos al grano. Aquí nos falta Uri. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La verdad, fíjate que esa pregunta, sinceramente, nos hicimos... Tú puedes decir, no, la neta, yo te enseño mi WhatsApp y no me contesto el canijo. O sea, ni una llamada. Ey, ¿qué onda Uri? Ey. Lo último que supimos de él es que se iba a hacer una prueba de COVID porque se sentía mal. Y de ahí ya no. Ya no, ya no, ya no supimos nada. Ya nada más nos enteramos porque sabes que ya no voy. Y no me dijo a mí. ¿A ti sí te dijo o no? No, no, o sea, cuando tú me hablaste, me habló el borre y me dice, oye, Uriel no nos contesta. Va a ser que ya no está con nosotros. Y yo, ¿cómo? Sí, se salió hasta los grupos. Pero eso que va a suceder, ¿no? Sí, en la semana, o sea, se salieron los grupos. Y yo, ah, cabrón. Y ya voy checando todos los grupos que tenemos. Y sí, ya no estaba. O sea, sin respuesta, sin mensajes, sin llamadas y nada. Simplemente se fue. Bueno, por eso le decía que eran. Él ya no está. Pero vamos viendo hacia adelante. Y, mire, las cosas pasan por algo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y, bueno, vamos a platicar con un muchacho que tenemos por acá. Déjame decirle, así me lo dijo, así, que es joven, guapo, talentoso. De guapo no lo sé, es carita, es carita el morro. Ven, mijo, pásale para acá. Bienvenido, aquí está. Era, no, no, y el vato tiene porte acá, hasta de futbolista acá. Mijo, ¿cuál es tu nombre? Ahora sí, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Gael Espinosa. Gael Espinosa. Bueno, platícanos, ¿qué andas haciendo por estos lares? Yo estaba de vacaciones. Yo vengo hablando mucho con Alex. Vengo a hablar mucho con Alex. Y en una de esas ocasiones me invitó el Alex a la banda. Me invitó Alex a la banda. Entonces yo acepté la oportunidad, sí, duda alguna. Mijo, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años. No, mijo, déjate de eso, vámonos, vámonos ahorita con las morritas, vamos a cotorrear, ¿qué vas a venir a hacer? Eso fue el rato. Apenas cumplido, ¿eh, mijo? Apenas cumplido. Uy, ni cómo llevarte a los lugares que acostumbramos ir, porque bueno, no te van a dejar entrar. No te van a dejar entrar. Oye, mijo, ¿le está entrando el nervio o por qué está así? Poquito, la verdad. ¿Qué se siente que le entra el nervio? Feo. No te pongas nerviudo. No te pongas nerviudo. Mijo, bienvenido a Banda La Ejecutiva. La neta, yo creo que aquí se marca un antes y un después de tu vida. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por la bienvenida. Esperemos que se hagan muchas cosas buenas. Perfecto, ya está. Señores, tenemos que despedir. Hay bastantes medios que los están esperando. Hoy se presentan aquí en el Toro Mambo. Así es, estamos acá en el Toro Mambo. Así que si la gente por ahí nos escucha, nos está viendo, déjense venir por acá por la noche. No sabemos a qué hora vamos a entrar, pero como para que estén aquí como a las 10 de la noche, para que vayan entrando y agarren calorcito. Y ya nosotros llegamos y hacemos un desmadre, ¿no? Oye, no sabemos a qué hora de entrar, pero yo creo que sí, como a las 5 de la mañana vamos a salir. Aproximadamente. Y a gatas, imagínate. Ah, bueno, cada quien, cada quien, cada quien. Señores, ya nos vamos a despedir. Y sigan a Banda de la Ejecutiva, redes sociales. Seguro que sí, bueno, es Banda de la Ejecutiva oficial en Facebook, Banda Ejecutiva en Twitter, Banda de la Ejecutiva en Instagram. Ustedes pongan ahí en Google el chismoso, ahí ponganle Banda de la Ejecutiva, y van a encontrar, son las que están verificadas. Entonces, porque hay varias ahí que nos hicieron, pero las que tienen la palomita azul. Perfecto, ya nos vamos a despedir, ya se la sabe, hoy aquí en el Toro Mambo, Banda de la Ejecutiva. Nos despedimos, felicidades, carnal, y éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Hijo, muchas gracias. Gracias a ti, Mermo, siempre es un gusto verte. Es correcto, y también ustedes. Nos despedimos, gracias, Mabel, en la cámara. Para mi nombre, mi nombre es Guillermo Cosa, esto es Conexión Grupera, y ellos son Banda de la Ejecutiva. Así es, y así será. Adiós.